Bienvenidos al canal, bienvenidos a la primera apertura de cajas del año Y hoy chicos y chicas tenía que ser una apertura especial Vamos a abrir 30 cajas de sueños y pesadillas La caja que está de moda, ¿por qué motivo? Porque vale 1 euro y trae cuchillos increíbles Como este mariposa esmedalda que vale más de 14.000 euros Y por supuesto las skins lore que son una maravilla Y además, también atención, se me ha ido la hoja Os he traído 10 cajas, bravo chicos y chicas Que trae cuchillos, que son una absoluta maravilla Pero por supuesto una fight serpent chicos y chicas Una que esté las más buscadas y codiciadas de todo el juego Así que nada, vamos al lío, vamos a darle cañita a esta caja de sueños y pesadillas Que, como os estoy comentando, es una caja que desde mi punto de vista En cuanto empiece a traer Valve contenido al juego Va a subir mucho de precio Porque es una caja que contiene, para mí, de los mejores cuchillos del juego Al precio que está la caja Porque, como sabéis, evidentemente Todo el mundo está abriendo la caja Revolver Que contiene la posibilidad de que te toque un Blue Hen Pero eso es muy, muy, muy complicado Esta caja en cuanto al precio Y el cuchillo que te puede dar este lo mejorcito Porque no sé si os ha pasado alguna vez Que habéis abierto una caja con tal ilusión Os toca un cuchillo que vale 80 euros Y tú dices, pero vamos a ver Pero vamos a ver que llevo abriendo cajas años y me toca un cuchillo tan malo Pues esta caja es, básicamente, la caja confort Una caja donde te puede tocar cuchillos que merejan muchísimo la pena Y que no salgas llorando, ¿no? Porque que te toca un dorado Y te cuesta, a lo mejor, menos el cuchillo Que un arma normal Te toca bastante las pelotas En fin, chicos y chicas Vamos a ver si conseguimos el primer cuchillo del año Son 40 cajas Es un 10% de posibilidades Y vamos a ver qué loco ocurre E ahí, ¿no? ¡No! Ah! ¡Por golf! ¡Por favor! ¡El aussi! Por cierto chicos y chicas, desearos de corazón un feliz 2024 Espero que tengáis suerte en vuestras aperturas Y quiero que me digáis en los comentarios objetivos que tenéis este año Voy a empezar yo, ¿vale? El primero, jugar más Counter-Sec 2 De hecho, estas navidades lo he ido haciendo Y por cierto, 18.000 de él lo tengo en Premiere Cosa que he flipado No sé si os ha pasado a alguno de vosotros que habéis dejado de jugar ¿Habéis recuperado rango? Se han puesto en un rango bastante superior al que teníais A mí me ha ocurrido, yo que estaba en 12.000, 13.000 Y de repente cuando he visto que tengo 18.000 no entendía absolutamente nada Pero bueno, el objetivo chicos y chicas para mí, superarlo 20.000 O sea, yo me lo marqué antes de empezar el año Pero claro, yo soy un 18.000 Pero oye, más de 20.000, 25.000 Mucho sería una maravilla ¿Qué más objetivos tengo? Uno que me hace mucha ilusión y es volver a viajar a los majors Como sabéis, antes del COVID yo iba a todos O sea, he estado en 4 o 5 majors Sobre todo lo que hagan Astralis Ahí estuve en todos y cada uno de ellos El problema es que pues vino el COVID Vinieron majors alejados, como por ejemplo el de Brasil He tenido al de París A ese sí podía haber ido perfectamente Pero no me nació Y quiero como forzarme entre comillas Porque es mi evento favorito Siempre he estado El siguiente es en Copenhague Y oye, ¿por qué no ir a Dinamarca? Que va a ser una absoluta maravilla Porque allí el counter strike es religión Así que nada, me encantaría ir Más cosas Como sabéis Y es una cosa que he ido repitiendo últimamente Crear contenido diferente Por cierto, B4 no es Star Trek Nada mal El objetivo que os iba a comentar Traer contenido diferente Y sobre todo relacionado a equipos Y hay una cosa que tengo muchísima ilusión Que se anuncie Ya queda poquito chicos y chicas Y cuando se anuncie Yo creo que me va a dar la posibilidad De traeros contenido Que de ninguna otra manera podría hacerlo Así que lo dicho Muchas ganas de que se anuncie todo Y volver a mi casa Y darle una caña tremenda a todo De hecho, le diré a Stax No le diré Vamos a jugar como siempre Vamos a intentar subir del banco Creo que Stax Bueno, creo que debería estar En torno a los 20.000 de Elo Si le ha pasado Eje, claro Aquí tengo una pregunta Si Stax haya jugado regularmente ¿No le ha tenido que pasar esto de De que te suban de repente tanto Elo? Espero no tener más que él Porque como tenga más que él La madre que me parió La que se puede liar Es que no, no me lo imagino Y nada chicos Esta apertura Muy, muy interesante Porque he dicho Bueno, voy a traer algo Eh, a ver Cuchillo como sabéis Es muy difícil El año pasado Solo conseguí dos cuchillos No, ya, ya estoy en modo humilde ¿No? Diciendo bueno Que apertura puedo traer Que pueda ser llamativa Y he visto que la caja Bravo Atención Ha bajado De un máximo Que alcanzó En unos meses De 73 euros A valer 40 euros La caja ¿Por qué motivo Creéis que es esto? Decídmelo en los comentarios El único motivo Que a mí Se me viene a la cabeza Es que la gente Ha priorizado Ahora conseguir un Blue Gem El AK Case Harden Es también Blue Gem Y por eso La Weapon Case 1 Se ha disparado A lo mejor La Fire Serpent Ha pasado de moda Que se yo Pero Wow Me ha llamado muchísimo La atención Una caja Que solo parecía Que tenía un objetivo ¿No? Que era el cielo Pegarse Un casi 50% De drop Es que Ha sido Bastante Bastante tocho Y nada Vamos a ver Las cajas Que van a venir Este año Chicos y chicas Solo en 2023 Hemos tenido una Es el año Con menos cajas De toda la historia Del juego Ahora toca Que en 2004 Compensen ¿No? Como sabéis Hay muchísimas Skins en el juego Nuevas Van a venir Nuevos cuchillos También En la operación A lo mejor Meten elementos distintos Sería una locura Si lo hacen así De hecho Está la cápsula De agentes ¿No? Que eso será interesante Abrir como una caja Para la cual Se incluyen agentes Estar preparado Un chico y chicas Que se viene Un 2024 En cuanto a apertura Perdonar Muy tocho Vale Nos ha tocado Un M4 Uno es Star Trek Y ya está O sea ¿Cuánto he ganado aquí? 4 euros O sea Lo más caro Que me ha tocado En 30 cajas Es un skin De 4 euros Esperemos que Todo lo bueno Chicos y chicas Venga ahora En la Bravo Esta apertura En total Vale 500 euros Y esto es lo que buscamos Una Fire Serpent Sería una brutalidad Una VP Grafito También La P90 Si toca Factory New es cara Si nos toca en cualquier otro estado No lo es La P2000 Ocean Fuam Para hacer contratos Pero lo he dicho Para mí Estos son los objetivos Una Play Water Estaría también bien Así que nada Vamos a leer Tío Caja Bravo Tío No pensaba Que le iba a abrir Ni de coña Me acaba de pasar La Fire Serpent Acaba de pasar La Fire Serpent ¡No! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No me jodas ¡Qué dolor! Otra azul Tío No, no, no Por favor No, 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 no Vale Tercera Son 10 cajas Tío ¡Qué puta tensión tengo! Y por favor Que no me toque la Golden Coy esa Que no me toque la Por cierto Voy a ver ¿Cuánto cuesta La azul con esta track? 8 euros Bueno, no está mal O sea, es que es una caja De 40 pavos Tío Luego puedo hacer contratos A ver qué tal A ver si me toco una morada De esta colección Porque de momento No Al lado la P90 Chicos Al lado la P90 Nos quedan 6 Tío Nos quedan 6 ¡Qué barbaridad! O sea Cada caja Son 40 pavos Por favor Estoy muy tenso Muy tenso Tío No sé Que esto tiene pinta De ser 10 azules Que esto tiene pinta De ser 10 azules Venga va Por favor Va Que bien Tío 2024 No tiene mejor pinta Que 2023 Pero para nada Pero para nada Tío Por favor No Que desastre Está bugueado ¿Cómo podemos empezar así 2024 Tío ¿Cómo podemos empezar así 2024 Tío ¿Qué cojones? Vamos a intentar Salvar esto Vamos a intentar Salvar esto Vale Tenemos un 50% Chavales De que nos toque algo De la colección Bravo Mamma mia Chicos Ahora tenemos un 40% Por favor Por favor Pues chicos y chicas 2024 No empieza nada 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 Bien Pero otra cosa No Siempre lo intentaremos Así que Esperar al próximo vídeo Porque va a ser una bomba Como siempre Espero de corazón Que hayáis disfrutado Que lo hayáis pasado bien Y si ha sido así Rábet el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao